¡Eso es mi goberto! ¡Eso es mi goberto! ¡Eso es mi goberto! ¡Eso es mi goberto! Acaba de terminar el entrenamiento de River y muchos hinchas se acercaron hasta Punta del Este para ver a su equipo. Te dejamos la palabra de alguno de ellos. ¿Te cruzaste a los jugadores en el hotel? ¿Tuvieron la posibilidad? Estamos esperando a que salgan los jugadores. Me dijeron que y media salían. Y nada, estamos acá re ansiosos esperando a los jugadores. ¿Pudieron sacarse alguna foto ya con alguna? No, todavía no. Bueno, capaz hoy pueden. Espero que sí. Ojalá. ¿Hasta qué día están acá en Punta del Este? Estamos hasta el 18 o 17. ¿Van a ir a ver en entrenamiento si pueden? Esperemos que sí. No sé. Depende. Depende de ellos. No sé. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ir. ¿Cuál es el jugador que más te gusta? Piscolichi. ¿A vos? Mora. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Él es Salvador, Francisca, Verónica y yo soy Luis. ¿Son todos hinchas de River? Hinchas de River fanáticos. Sí, sí. ¿Desde qué día están acá en Punta del Este? Desde el 4. El 4 llegamos, el domingo. ¿Están parando acá en el mismo hotel de los jugadores? Sí, en Solano. Sí. ¿Tuvieron la posibilidad de cruzarse con los jugadores? Me veo que sí por la camiseta. Sí, sí. Nos firmaron. La verdad que muy macanudos, muy buena onda. Muy buena onda, todos. ¿A qué parte van de la cancha? A la Ciboribaja. Bueno, ¿cuándo tenían la posibilidad de ir de visitantes? ¿Iban también? Y estaba bueno poder ir, sí. La verdad que estaba bueno. Pero no sé si están dadas las condiciones. La verdad que está medio complicado. ¿Cuál es el jugador que más les gusta? Amigo, Arbuero. Teo. Y a mí me gusta Cabenagui, me gusta Teo, me gusta Craneviter, me encanta, Pesela. La verdad que la mayoría, a todos. Poncio, también nos gusta a Poncio. A Poncio le gusta más a la parte de las chicas, me parece. Así que no, la verdad que son todos unos genios. No se le puede pedir más. Aparte de la mejor onda, todos. Espectacular. La posición de ellos, de Gallardo, de todos. Espectacular, espectacular. Siempre buena onda, siempre un saludo. No tienen problema para nada, la verdad. Genial. Me estaban contando que son de acá de Uruguay. Somos de acá de Uruguay y vinimos a ver a Gallardo y a los jugadores. Sobre todo porque aparte de acá somos de Nacional y Gallardo estuvo acá. Siempre dejó una buena imagen y por eso vinimos, aparte de ver que hay varios uruguayos en el plantel. ¿Tuvieron la posibilidad de sacarse alguna foto con los jugadores? Con Teo, Cavenaghi, Pisculichi, que fue el primero, y Rodrigo Mora. ¿Cuál es el jugador que más les gusta del plantel? Mejoraba, Sánchez. A mí la verdad que todos, cuando juegan al fútbol no la revientan, todos. ¿Tuvieron la posibilidad alguna vez de ir a la cancha? Sí, yo sí, él no. A ver, a River no. No, yo estuve en el Monumental, sí. Él sí. Bueno, y la última, ¿algún sueño para este 2015, para River? Y bueno, si sigue jugando como está jugando, seguramente, no, más que sueño, seguramente va a concretar algún título porque está entre los, seguro, los mejores equipos que juegan en Argentina. Y no sé, capaz que si siga así va a ganar la Libertad y va a jugar quizá con el Real Madrid, ¿por qué no? Con el Barcelona. Bueno, antes que nada les voy a preguntar sus nombres. Guillermo. Alejandro. Andrés. ¿De dónde son? De Rosario. Los tres, ah, bueno, son los tres hinchas de River, me imagino. Sí, sí, por supuesto. ¿Vinieron a ver el entrenamiento? ¿Están parando acá? Bueno, yo estoy parando acá, ellos en la punta, pero vinimos a ver el entrenamiento juntos. Sí, sí. ¿Tuvieron la posibilidad de sacarse alguna foto con los jugadores? Sí, con todos los que quisimos, prácticamente todos, muy buena onda, espectacular, la verdad, 10 puntos. ¿Van a la cancha allá en Buenos Aires? Y vamos poco porque ahora se nos complica con el tema de la venta de entrada a los socios y demás, pero bueno, siempre lo seguimos, cuando están en Rosario vamos, así que siempre siguiendo, siempre aguantando. Así es, vamos a Rosario, cuando juegan contra los equipos de Rosario, quedamos calladitos ahí, pero el corazón late. Sí, 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 estuvimos en el Monumento cuando ganamos la Sudamericana y la verdad que era impresionante la cantidad de gente que había, impresionante. ¿Jugador favorito del plantel? Cabenagui. Cabenagui también. Pisculichi. Está bien. Bueno, y por último les voy a preguntar, ¿algún sueño como hincha para este 2015? Ganar la Libertadores. Igual, también. Lo mismo. Bueno, muchas gracias. Adiós.